¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Súbete al libro! ¡Pavoso! ¡Pendejo! ¡Puñetas! ¡Qué madre estás jugando! ¡Se llama Flickers of Hope! No sé, güey. Estaba en el Steam, güey. Y una amiga me lo recomendó y dije, a la verga, está mamalón, güey. Eres una velita, güey. Estás en contra de la cuarta T, güey. Tienes que matar a AMLO, güey. Pero lo van a evitar los derechairos, güey. Estas son las... Son las velas radioactivas patentadas por la UNAM, güey. No sé, que me crezca el piolín. Avanzamos. Ya vamos aquí. ¿Saben qué? Si le voy a bajar un poquito los gráficos. Porque así en el IC, como que sí... Sí afecta poquitito, güey. Muy poquito. Ya sabes, cosas que meten en el pinche Steam. Son cosas básicas, güey. ¡Ah, la verga! La verdad, no sé si se tenga que encender aquella fogata. No sé, la verdad. Yo este pasé por aquí, güey. Me valió madres. Y pasé por acá también y me valió madres. Es como de que aquí pasa envergiza. ¡Corre, corre, corre, corre! Recargo rapidito antes de que lleguen a este punto. Y nos vamos a la verga. ¡Vum, vum, 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 vum! ¡Ahora, verga! ¡Toma, me alcanzó uno! ¡Ya me alcanzó el otro! ¡Ah, ya voy a morir! ¿Qué? ¿Qué puto es mi... ¿Qué puto es mi amigo? Ok. Es que se supone... Se supone... Que ahí en esa parte... La última vez pasé corriendo como si nada. Y ahora ya no. O sea, ahora ya no sirve. Quizás tengo que irme por acá. Nada mames, güey. De todos me siguen, güey. De todos pinches me siguen los hijos de la verga. A ver. Se supone que se sienten atraídos por la luz, ¿no? Igual que el otro batido. Recargamos acá bien pinches macabramente. ¡No! ¡Este puto sí me alcanzó! ¡No! ¡Puta madre! Voy a pasar corriendo a la verga. Estoy perdiendo mucho tiempo ahí. ¡No! ¡No! Hace un minuto para que te persigan. ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡No! ¡Ah, putos! ¡Por acá! ¡Abra de la verga! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, puto! ¡Sígueme! ¡Ahora se lo verga! ¡Sí! ¿Estos vergas lo siguieron? ¡Ah, sí, sí lo siguieron, güey! ¿Va a ser que se me haga grande el pedo? A ver si no se me traba otra vez, güey. ¡Ah, huevo! ¡No se trabó! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Deja! Regenero. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Ok! ¡Aquí vamos a hacer otro! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ayúdame! ¡Agrame a mí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ya me alcanzaron estas vergas! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Uy! ¡Ah! ¡Cómate aquel! ¡Cómate aquel! ¡Chingado! ¡Puta madre! ¡Ay! ¡Hasta acá! ¡Hijada de la verga! ¡Tengo riesgo de que se me piche! ¡Trabe acá! ¡Esta mamada! ¡Ah, ya no! ¡Ah, ya no! ¡A huevo! ¡Porque! ¡Hija! Es cierto, esas pendejadas! ¡Ah! ¡Ah! saca el otro ah no vamos a aguantar uno que pedo con esa madre que hizo deslizamiento matón vámonos con calmita y salivita el elefante se le metió la hormiguita a la verga esa madre dura bueno los mosquitos no me detectaron que ya es una ventajota que se te haga grande a huevo agarró el chiquito güey tiene carita no vamos rápido güey no es que se me acabe la puta vela a huevo soy la verga acá tu madre güey esto es como un cuarto de salve una mamá así ¿y qué vergas hago? por acá se me está acabando la vela me voy a sefanar de eso güey está súper tierna la velita güey qué sugestiva la manera en que crece la vela gato verga güey no ya no quiero jugar ya voy ya voy mira yo no te yo no me no mames güey yo vengo pasando güey vengo de pasada no te estoy haciendo pedo de nada a ti güey no me asustes mira va para arriba la perspectiva está bien vergas eh el trabajo y perspectiva que tiene esta chilo no sé para dónde chingado estoy corriendo pero yo estoy corriendo corre vuelo me acelero antes de que se acabe la velita la voy para arriba un gato madre ahora se la verga acá estoy puto obviamente yo sé que no me tengo que pasear por el agua verdad dime que para acá no es güey dime para que para acá no es no regeneré absolutamente nada de cera me voy a morir no güey estaba ahí estaba ahí güey no güey eso no se vale cabrón no me fumo esa mentira güey no 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 cómo corre corre como yo cuando ando descalzo por la casa mete ahí verga eh verga alcánzame corre vuelo me acelero contaste contigo pelas puto estoy como en una iglesia una mamá así güey la madre yo prendí todo eso casi me infarto plantón con disfraz hey si haces fanart me los pasas para publicarlos ahí en la página digo no tengo mucha gente que me vea pero ahí van a estar en la página ahorita leyendo los comentarios del fanart vamos me quito una pinche uña me quiero lijar la pinche uña porque ya me ya me estresó no sé qué tipo de lijas ustedes usan para lijarse las uñas pero yo uso esta lija pinche lija de para metales da la verga un gato madre son de esas abejas piquenme aquí culeros vamos me la dejó con la de 3000 de 3000 es delgada o sea pichilijas entre más entre menos número es más gruesa la pichilija pichilija de metal es la que traigo no estoy agárrame a mí no me alcanzó no pendeja pusieron una vela ahí porque sabían claramente que le iba a cagar wey y tenían toda la piche razón no 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 necesito recargar vamos a la verga este verga me viene siguiendo venías puto jaja es demasiado bueno como a caminar ok eso me sacó un pedote wey se los juro que me acaba de sacar un pinche pedote a su mamá no puedo llevar el tronco está mi miedo banda bueno me gustan estos juegos que juegan con la luz wey que mantienen luces tan abajo tampoco me gustan esos juegos que tienen buen sonido a su puta madre wey ay cabrón la verga 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 hayas papá un gato madre ya vio para afuera wey wey aquí no hay nada para curarme wey y este verga se está haciendo puñetas ahí wey dime que si llego cortame ya no, 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 no ¡Ay, cabrón! Mira, va para arriba Que sea un juego indie está bastante interesante Pues sí estoy bastante ¡Me gusta, madre! ¡Vámonos a la perca, vámonos a la perca, vámonos a la perca! ¡Vámonos a la perca, vámonos a la perca, vámonos a la perca! ¡Súbete, hijo de tu pinche vela madre! Ok, perfecto ¡No, bájate, pendejo! Que te agarre por puñetas, nomás por eso ¡Chingada madre! Veo pura verga, güey Ese sí estuvo complicado de encontrar, ¿eh? Esa madre, si no tienes buena visión o buen reconocimiento Es como de que sí está medio complicadillo de encontrar ¡Qué pedo con tanto pichí hueso! Demasiado pichí hueso como para un caldo, güey Esa madre es como la imagen que dice que cuando te saltas el tutorial y no sabes ni qué estás haciendo Así como de que no sé qué hago Ni de dónde soy, pero yo solamente sé que tengo que matar Esos son reflejos Esos son reflejos, güey Esos reflejos que tengo, güey Oh, shit, oh, shit ¡Ah! ¡Váyanse por él, culeros! ¡Por el pichí huevito! ¡Era fua, 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 fua! ¡Sas, as, as, as! Bala fría, papi, tú sabes, bala fría ¡Hala, verga, culo! Te pongo una velita ahí, digo que Este güey la va a cagar ahorita Va a cagar, la va a ocupar Pues sí, pinche juego La va a cagar Es hipnótico de los pasitos que da Este güey me va a salir de Cualquier lado, güey ¡Hala, verga, culo! ¡Pérdate, mijo, vente! ¡Oye, desaparece, güey! No sé cómo completé esa madre, güey Pero lo acabo de completar, güey Y no tuve ni perra idea de cómo le hice, güey Güey, es el pinche juego 10 de 10, güey Que se le ocurrió ese sonidito a las patitas, güey Cuando tu morrita mide menos de unos 50 Sí suena cuando camina, güey Está demasiado cero aquí, güey Está demasiado cero aquí, güey ¡Venga, tu verga! ¡Quémate, culero! ¡Quémate, culero! ¿No quieres una holz, por favor? Tómate un holz Se nota que tienes pedos en la garganta Patas de molcajete ¡Ándale! ¡We did it! ¡Yay! No, en serio Sí, fue todo Para hacer un proyecto La verdad La verdad Está muy completo Está interesante Y digo Pues a pesar de que no hay más puzzles complicados Sí es buen juego O sea Ya fue todo Ya es todo, güey Le faltó tantito En cuanto a la dificultad de los puzzles Pero Nada imposible La música bastante Inmersiva El gameplay también Y la complejidad de los personajes Pues está interesante No te explica el por qué sucede Todo lo que está pasando Pero pues está interesante el pedo Ah, mira También hubo influencers Acá metidos, güey Alfabeta Gamer Alfabeta Gamer Yo sé quién es Y el vato Eso fue todo Duraste Es una hora ¡Wey! Es una hora Más duran Mis ganas De ir a mirar La verdad Estuvo bueno el juego Estuvo bastante bueno ¿Tan entretenido? Pero no creí que fuera Dura tan poco ¡A la madre! Vamos a quitarle a la verga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!